¿Qué es Villena? Villena es un municipio que en el ámbito de turismo está creciendo y lo quiere hacer de manera sostenible. Un municipio que no tiene una trayectoria muy larga y quiere mirarse también en otros destinos que van por delante y que lo están haciendo muy bien. Para nosotros el estar en esta red sobre todo significa tener una estrategia, tener una metodología de por dónde queremos ir avanzando, tener unos compañeros y compañeras de camino que están en la misma línea y que además en la cual podemos tener un apoyo técnico sobre las nuevas tecnologías que a un municipio pequeño le es muy difícil acceder y sobre todo eso, el tener una metodología, el tener una estrategia y el poder aprender de los compañeros y compañeras.